¿Qué es el infogramas intraepiteliales? Vamos a hablar de los infogramas intraepiteliales y de su utilidad en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Como bien saben, el tejido linfoide intestinal está sometido a un desafío antigénico continuo capaz de promover una respuesta del sistema inmune local mediada por células o por citoquinas que en algunos casos van a promover un estado de inflamación y en otros casos un estado de inmunotolerancia. ¿Y qué es la citometría de flujo? La citometría de flujo es una tecnología biofísica basada en la utilización de luz láser que nos va a permitir cuantificar por una parte y analizar morfométricamente células inmunes fenotípicamente heterogéneas. Por lo tanto, tiene una clara aplicabilidad en el diagnóstico de la enfermedad celíaca al ser capaz de caracterizar las subpoblaciones linfocitarias que están alteradas en la mucosa duodenal de estos pacientes. ¿Cuál es la anomalía inmunológica que con mayor precocidad vemos en los pacientes con enfermedad celíaca? La anomalía inmunológica más precoz es precisamente un aumento de los linfocitos tanto gamma delta como alfabeta. Pero existe una diferencia primordial en estas subpoblaciones linfocitarias, en su comportamiento. Y es que los linfocitos que expresan receptores gamma delta se mantienen estables en el tiempo detrás incluso o después incluso de haber retirado la dieta sin gluten, cosa que no ocurre con los alfabeta. Este sería un infograma intrepitelial de dos personas, una sana y una enfermedad celíaca. A la izquierda vemos el infograma intrepitelial de una persona sana y aquí vemos como el porcentaje de linfocitos gamma delta alcanza el 3% en tanto que los linfocitos CD3 negativos se mantienen en un nivel alto de un 34%. Esto sería un patrón inmunofenotípico normal de una persona sana. En cambio, en un paciente con enfermedad celíaca ocurre totalmente lo contrario. Por una parte, existe un incremento de los linfocitos que expresan receptores gamma delta, vemos aquí como alcanza un pico del 43%, en tanto que sufren una reducción drástica de los linfocitos CD3 negativos que en este caso alcanzan únicamente el 0,2%. Este sería un infograma típico de un paciente celíaco y cuando esto ocurre, y ocurren estas dos circunstancias, la especificidad para el diagnóstico alcanza cerca del 100%. ¿Y por qué el nuevo protocolo del Ministerio de Sanidad de la Enfermedad Celíaca recomienda tácitamente utilizar esta tecnología para establecer el diagnóstico? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque debajo de la punta del iceberg sigue habiendo casos sin diagnosticar. Se trata de personas con síntomas que consideramos no clásicos y por tanto con un umbral de sospecha demasiado alto, con formas subclínicas y también pacientes que han sido excluidos de la biopsia dodenal por el hecho de tener una serología negativa. Por otra parte, existen casos en los que los síntomas son atribuidos erróneamente a una enfermedad celíaca, cuando en realidad la causa es diferente y obedece a una entidad distinta. Estas son las dos razones que justifican incrementar la precisión diagnóstica mediante la utilización de tecnologías más avanzadas. Existen realmente casos de enfermedad celíaca seronegativa, como ya se ha demostrado en el Reino Unido, por parte del grupo de David Sanders, que han demostrado cómo hasta un 31% de los pacientes de una serie de 200 casos consecutivos de atrofia biopsia seronegativa eran realmente verdaderos pacientes celíacos. Y esta es la razón por la que el algoritmo del nuevo protocolo de diagnóstico precoz promovido por el Ministerio de Sanidad contempla esta tecnología para aumentar la precisión diagnóstica y evitar tanto el infradiagnóstico como el error de diagnóstico. Este es un caso clínico que ilustra todo lo que estamos diciendo. Es un caso clínico de nuestro hospital, corresponde a una mujer de 44 años que acudía con un conjunto de síntomas digestivos y extradigestivos, era seronegativa, pero tenía una atrofia biopsitaria y un test genético positivo. Se atribuyó a una enfermedad celíaca el conjunto de estos síntomas, pero al retirar el glúten de la dieta ni revirtieron los síntomas ni tampoco revirtieron las lesiones histológicas. Esto creó un punto de incertidumbre en el diagnóstico, se realizó un protocolo exhaustivo de exploraciones para descartar otras causas de enteropatía y los datos seguían sin ser concluyentes. Este fue el momento en el que se indicó un linfograma intrapiterial. Los resultados del linfograma muestran claramente que en este caso el porcentaje de linfocitos CD3 negativos alcanza el 22,9%, que es normal, y el porcentaje de linfocitos intrapiteriales que expresan receptores gamma delta únicamente alcanza el 1,5%. Esto es un patrón inmunofenotípico normal, no es compatible con una enfermedad celíaca y por lo tanto esta paciente no era celíaca. Un tiempo después se descubrió que en realidad lo que tenía era una intolerancia a la fructosa y un estado de disbiosis y actualmente lleva una dieta con gluten y baja en carbohidratos fermentables. Por lo tanto, mensajes para llevar a casa. Por una parte, el inmunofenotipaje de las poblaciones linfocitarias duodenales por citometría de flujo va a contribuir a aumentar la precisión diagnóstica evitando el infradiagnóstico de la enfermedad. Pero por otra, la aplicación de esta técnica puede evitar el atribuir los síntomas del paciente a una enfermedad celíaca cuando en realidad obedecen a una dolencia distinta. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.